Hola, soy Benjamín Fiallos de FEA Legal. Quiero analizar muy brevemente la prescripción y la caducidad en materia laboral, términos que son muchas veces confundidos y que es menester observar atentamente al momento de ejercer o defenderse de una acción legal laboral. Para tenerlo claro, en primer lugar vamos a puntualizar que nos referimos a la prescripción de la acción, es decir, de la pérdida del derecho sustancial que tiene una persona y que se pierde por no haberlo ejercido en un tiempo determinado. Tenemos, por ejemplo, la prescripción de tres años para el ejercicio de la acción judicial laboral que proviene de actos o contratos. No es que los derechos laborales sean imprescriptibles, como a veces se cree. Si no sigo un juicio dentro de tres años de haber sido despedido, por ejemplo, opera la prescripción, es decir, que puedo perder el derecho a que la justicia dicte una sentencia en mi favor. Ahora bien, para que el juez aplique o declare la prescripción, es decir, que niegue mi derecho a tener una sentencia, se necesita que el oponente, el demandado, la alegue expresamente, porque la prescripción no impide que podamos presentar una demanda y que ésta sea tramitada. Eso es un derecho constitucional, el derecho de acceso a la justicia. Lo que impide la prescripción es que el juez resuelva el fondo de lo que se está discutiendo. Por ello, si el demandado no alega prescripción de forma clara y expresa en el momento que debe hacerlo, es decir, cuando contesta la demanda, entonces, por más tiempo que haya pasado, el juez va a tener que resolver el fondo de ese asunto. En el ejemplo del despido, va a poder condenar a pagar indemnizaciones por más que hayan pasado lustros o décadas. Así como, por un lado, existen derechos que no prescriben, como por ejemplo el derecho de recibir fondos de reserva o jubilación patronal, existen también derechos que prescriben en mucho menor tiempo, como el visto bueno que ejerce el empleador, donde tiene máximo un mes para presentarlo desde que se produjo el hecho, o desde que tuvo conocimiento de éste solamente si se trata de la causal de conducta inmoral o falta de probidad del trabajador, o también el derecho del trabajador para oponerse al cambio de ocupación y configurar despido intempestivo, para el que tiene 60 días máximo. Si el trabajador no se opone al cambio en 60 días, ya no puede configurar el despido a su favor. Aunque en estos últimos dos casos, estaríamos hablando en realidad de caducidad del derecho de iniciar un proceso, no del derecho sustancial, que debe ser declarado por el juez a petición de parte. Para tenerlo más claro, la prescripción implica la pérdida del derecho que tiene la persona y que lo pierde por el paso del tiempo, pero esto debe ser alegado por el oponente dentro del juicio. Si no lo alega, el juez no la puede declarar. Por su parte, la caducidad es la pérdida del derecho de iniciar una acción legal, porque no se la ha ejercido en el tiempo máximo que se tenía para hacerlo. El despido ineficaz es un muy buen caso para ejemplificar. Dice el Código del Trabajo que se tiene 30 días máximo para demandar luego de producido el despido. Si no se presenta la demanda, dentro de esos 30 días ha caducado el derecho de la mujer embarazada, por ejemplo, de ejercer la acción. Por consecuencia, el juez que reciba esa demanda no la va a admitir a trámite. De igual forma, en el caso del visto bueno, que sigue el empleador contra el trabajador, que el accionado debe estar muy pendiente de alegar prescripción en caso de ser procedente. Y finalmente, no nos olvidemos que la prescripción solo se interrumpe con la citación al demandado. Por lo que, a los 3 años o 30 días que hemos hablado, hay que restar lo que tomará elaborar la demanda o solicitud de visto bueno, conseguir y adjuntar las pruebas, el tiempo que el juez o inspector del trabajo se va a tomar en revisar y calificarla, y el trámite de citación en ocasiones puede traer cierta complejidad. Muchas gracias.